Chicos y chicas, hoy tengo un gran honor de presentar a un luchador y líder ecuatoriano y indígena a nuestro taller. Nuestro invitado es dirigente del movimiento campesino de Cotofaxi, que en octubre de 2019 llevó a miles de ecuatorianos a la instrucción contra las políticas económicas antipopulares del gobierno Moreno. Él tiene muchos años de experiencia en la política, luchando por los derechos de las comunidades indígenas en Ecuador y también para la protección de nuestras tierras y el medio ambiente. Yo tuve el placer de conocer a Isa aquí en Tarrytown por la primera vez y después otra vez en Ecuador cuando fui invitado a mi pueblo de Saraguro para hablar con nuestra comunidad. Él siempre está preparado y muy emocionado para hablar con cualquier joven o adulto y compartir su sabiduría. Tengo mucho respeto y admiración por sus ideas y por contribuir al desarrollo de las indígenas de nuestro pueblo, país y del mundo. Es un placer y admiración para introducirlos a Leonidas. ¿Y aquí qué sigue? ¿Yo mismo? Bueno, queridos amigos, queridos jóvenes, seguramente adolescentes aún todavía. Estamos en el tiempo del Kapag Raimi. El paso, ¿no? El paso del tiempo de la niñez a la adolescencia y luego en el tiempo a la juventud. Así que siempre nuestra vida es circular, ¿no? En todos los momentos tenemos que aprender a ser niños, pero a la vez también sabios. Así que qué bonito que en este tiempo del Kapag Raimi que podamos compartir un momento. Gracias por ese elogio, querida Amy y al resto de jóvenes. Yo creo que en este tiempo hace urgente cuestionarnos sobre la vida que tenemos en la tierra, ¿no? Aquí no creo que es un problema del ser indígena, del ser mestizo, del ser blanco o gringo, también como llamamos, ¿no? A veces eso también puede ser una forma despectiva de señalarnos. O si no, los hermanos asiáticos, los europeos. O sea, no es un problema únicamente de una identidad cultural, sino es un problema de la humanidad. Por eso yo les invito realmente a cuestionarnos y que ese cuestionamiento la podamos resolver con nuestra vida. O sea, que encontremos las respuestas de ese cuestionamiento en el caminar de nuestros tiempos, ¿no? Hay un pensador expresidente de aquí, de Estados Unidos, que decía, la política debe ser la profesión que parcialmente todo ciudadano debe practicar, ¿no? No es un problema de que la política debe ser exclusivo para ciertos líderes o lideresas, sino debe ser un instrumento que todo ciudadano debe practicar parcialmente, ¿no? Y estoy de acuerdo, porque si analizamos el levantamiento de octubre, pareciera que fue abocado a un problema social únicamente de una etnia, como dijeron, ah, los indígenas se han levantado, han ido a Quito y no. Cuando realmente estaba abocado a un problema estructural social ecuatoriano que nos encontramos realmente en base a nuestras necesidades de resolver el problema material en el día a día. Trabajo, alimentación, educación, salud, ¿no? Las cuestiones mínimas, las cuestiones básicas que cualquier ser humano, por estas necesidades, estaría dispuesto a levantarla, ¿no? Entonces, en muchas veces han querido parcializar esto, ¿no? Decir que eso es lo que la gente siente no es político, es un hecho social, es un hecho cultural, y que las tareas de la política son exclusivas de pronto, ¿no? Del Ejecutivo, del Legislativo o de cualquier poder que esté en el Estado. Y yo creo que los ciudadanos debemos cuestionar aquello, que no es un problema de cuando nos falta alimentación, educación, salud, trabajo, o de pronto teniéndola por las políticas estamos reducidos. No hay que entender eso como un problema social. Ese es un problema político. Entonces, los ciudadanos que sentimos afectados de aquello, debemos necesariamente y obligatoriamente, entonces participar de la política, porque es un problema social, político, estructural, a las que estamos obligados a enfrentarla. No. Si no lo hacemos, los que dicen que toman decisiones por nuestras vidas, sin consultarnos, seguirán tomando decisiones. Así que les quiero invitar, queridos jóvenes, estimado Antoñito y a todos mismos, no digo que se conviertan en candidatos. Es otra cosa. Que podría serlo. Pero someter un proceso riguroso de debate político, ¿no? Y la política entendida como un instrumento de servicio a la sociedad. Y que a partir de aquello, si es que ya se corresponde a cuestiones institucionales, pues que sea la gente la que defina. No seamos nosotros, o de pronto, el interés individual, no. Entonces, la primera cuestión, invitar. La política debe ser, ¿no es cierto?, una profesión que parcialmente, parcialmente de tiempo, digamos, debemos practicarla. Segundo, hay otro pensador, Allende, en Chile, ¿no? 1970, al 80, más o menos fue el tiempo donde gobernaron. Decía, el ser joven y no luchar es hasta una contradicción biológica. ¿Por qué? Es en el tiempo de la juventud que tienes fuerza. Emocional, sentimental, es en el tiempo de la juventud. Pasándonos, ¿cierto?, de la adolescencia a la juventud. Estamos enamorados de la vida, enamorados de nuestra pareja, enamorados, o sea, a veces por el amor hacemos locuras también. Es el tiempo donde ponemos fuerza, ¿no? Entonces, yo les quiero invitar que no sea únicamente la fuerza de la vitalidad o una fuerza biológica, sino también sea fuerza de las ideas. Es allí donde nuclea, ¿no es cierto?, la posibilidad de que a partir de esa fuerza podamos engendrar otras condiciones que cuestionamos sobre la realidad. Entonces, ese es un tema que también, de pronto, nosotros, en nuestra experiencia, yo empecé mi camino, digamos, de liderar, ¿no?, a los 15 años, 16 años, para ser exactos, cuando fui catequista. Entonces, uno dice, oye, ¿será que a través de la palabra de Dios vamos a ayudar? Entonces, pones toda la fuerza en la palabra de Dios. Entonces, centralmente, yo decía que el amor, ¿no?, el amor a veces, tú estás enamorado y dice la chica que venga en, que está a dos horas, tú caminas, vas a pie, ¿no? Eso se puede hacer en el momento de la primavera, ¿no?, que también se conoce el tiempo de la eterna primavera, que es la juventud. Así que ustedes están seguramente o adolescentes pasando a la juventud o están dentro del rango de la juventud, poner todo el esfuerzo, no solo físico, que también es importante, sobre todo la fuerza de las ideas, ¿no? Capaz de que haya, exista una generación de que esté dispuesto a instalar una crítica sobre la realidad. Y en ese sentido, yo creo que es importante otros factores, ¿no es cierto?, como el tema de la identidad cultural. O sea, podemos hacer eso siendo nosotros mismos, sin copiar al resto, ¿no? Entonces, si soy indígena, muy bien, autodefino, fortalezco el tema de la identidad cultural, que eso no me quita la posibilidad de hacer el debate político, filosófico, ideológico, no me la quita, ¿no? Siendo mestizo, de la misma manera, que no me quite la posibilidad de hacer en los mismos niveles, ¿no es cierto?, siendo hermano afro, siendo hermano latinoamericano, siendo hermano lo que tengamos en el tema identitario, ¿no? Entonces, hacer política desde nuestra autodefinición, desde nuestra autodeterminación. Eso nos parece a nosotros, al menos, absolutamente importante. Y como premisa realmente en este libro, que hemos hecho a veces, dicen también los compañeros, no, no, pero el libro andado escribiendo. Y decimos, siempre estamos pensando en los indígenas de 1990 hacia atrás. Quedaban hablando, quedaban educando, como se llama, ¿no?, el sistema de la ventriloquía, o sea, que nos dan hablando. Más o menos lo que hacían con otros hermanos pueblos en el mundo, en la Edad Media, ¿no? Daban hablando, daban decidiendo. ¿No? Lo que estaba mal para los que daban hablando, entonces tenían que corregir. Los sistemas correccionales que implementaron en todo el mundo, que ahora incluso es convertida en derecho normal a nivel internacional, ¿no? El derecho romano, el derecho griego, el derecho positivo, como se conoce. Ahora se estudia en las universidades. Pero eso mismo, si es que no se cuestiona, lógicamente, vamos a reconocer la historia, pero no va a permitir que esa historia desempolve también otro tipo de historias. la historia nuestra propia, ¿no? Entonces, ahí poner como estos elementos para de pronto entrar a conversar y no acabar yo únicamente conversando o hablando, ¿no? No sé. Continuamos. Más bien, si es que hay preguntas, si es que hay cuestionamientos, que incluso hemos puesto, ¿no es cierto?, ideas que nosotros creemos. Por eso este libro es un objeto de estudio. No es un libro de recopilación. Bueno, hay diferentes formas de hacer un documento, ¿no? Por eso nosotros decimos dos cuestiones centrales tienen esto. Un objeto de estudio. O sea, los que quieren cuestionar deben leer, ¿no? Si es que no leen y cuestionan, significa que son cualquier cosa. En términos académicos, en términos intelectuales. Segundo tema. No es un libro, no es un libro que acoge, ¿cómo se llama esta palabra? La neutralidad. Todos los actores o los autores en el mundo, hay tres formas de escribir, ¿no? Desde la neutralidad, siendo académico, miro a la sociedad. Yo creo que la sociedad es así, 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 así. Pero desde la neutralidad, ¿no? Bueno, hay otros actores que escribimos desde el sujeto activo, como este en este caso. Desde el sujeto que lucha. No estoy cuestionando la neutralidad, sino lo que estamos es sosteniendo lo que realmente fue, ¿no? Y los otros actores, lógicamente, lo que polariza, lo que no están de acuerdo con nosotros, ¿no es cierto? La contradicción sobre las ideas. Entonces, hay estos tres actores, ¿no? Por lo general, por eso se llaman intelectuales académicos. Porque escriben desde la neutralidad. Y a los que escribimos desde el sujeto activo, nos conocen como luchadores, guerrilleros también, insurgentes, todo lo que quieran. Y desde el poder que escriben, lógicamente, está en la academia, al menos, es conocido como los que crean ideas del sentido común. O sea, el poder crea instrumentos o conceptos o conocimiento del sentido común. Y eso es como una regla general para aplicar al resto de la sociedad. No. Entonces, hay una ley, dice, sí, hay una ley, ¿quién aprobó? Nuestros delegados, nuestros representantes. Entendiendo en el sentido común, el sentido común de un pequeño grupo, ¿no es cierto? Que eso vuelve obligatorio para el resto de la sociedad. Entonces, este libro es un objeto de estudio. No tiene neutralidad si nos escribimos desde el sujeto luchador, desde el sujeto activo, que confrontamos con las ideas de los neutrales y también de los que a nosotros tanto nos han criticado, ¿no? Así que sobre eso, invitar a leer y poder compartir en esta noche, ¿no? Regresando a su época de 15 años, ¿usted qué sueños tenía? ¿Cuántos jóvenes están acá, a veces piensan que hacer algo, entonces, ¿cómo les motivaría a ellos para que haga proyectos o tenga sueños en el futuro? Muy bien. ¿Cuántos añitos tienen? 19. 19. ¿Cuántos años? 19. Wow. 15. Wow. 19. Muy bien. Aquí ganaron 3 a 1. ¿Cuántos años tiene? 5 comentarios. ¿Multiplicado por 3? Exacto. La tercera vuelta de 15 años. Eso. Ahora, mira, hay unos dos adagios populares que dicen, no, los líderes se hacen. Unos piensan así y otros dicen, los líderes nacen. Yo creo que los dos son complementos, ¿no? Pero más podría decir que hacemos ese liderazgo, dependiendo cómo uno cuestiona la vida. Y yo empecé cuestionando la vida a partir de dos problemas. Uno a partir de la escuela y el colegio. ¿Cómo era la escuela en nuestros tiempos? Yo me acuerdo hasta ahora a la profesora Elena Andino, que se llamaba, y al profesor Luis. Las clases eran tan malos que uno tenía rigurosamente que llegar con deberes, rigurosamente tenía que estar atento en las clases, sino simplemente no podíamos ni salir al recreo que se conocían. Pero nosotros, ¿estábamos pensando en las clases o estábamos pensando en el recreo? Siempre pasábamos pensando en el recreo y nunca en las clases. Entonces, yo siento que mis seis años en la escuela, siento que aprendí por la implementación de la violencia. No por el gusto, la libertad que uno tenía para aprender. No sé ustedes cómo recuerden su tiempo de la niñez. Por eso yo me acuerdo que alguna vez venían los médicos a vacunar. Nosotros hacíamos lo que sea. Me acuerdo que alguna vez sacamos las tablas del piso y era una escolita así como vieja nomás. Entonces, volvimos a clavar, jalando así. Entonces, los médicos se fueron vacunando al resto de niños que lloraban y gritaban. Y nosotros adentro, bien escondidos, no queríamos que nos vacunen. ¿No? Y claro, después de la jornada de vacunas, se dieron cuenta que nosotros no vacunamos porque no estábamos en el registro. Y obligatoriamente al otro día nos hicieron venir con los papás y nos obligaron a vacunar delante de los papás. Y llorando, claro. Porque no había ninguna explicación, sino tenías que hacer. O sea, ahí yo empecé a cuestionar esta decisión adultocéntrica. ¿Quién decide sobre la vida de los niños? Los grandes, los mayores. Los niños calladitos. Si no estás callado, juete. Entonces, el ejercicio de violencia. Por eso yo a mis hijos no puedo reproducir lo que eso sucedió. Por eso nos hemos inventado una escolita que cuestionamos el sistema de educación pública y privada. Tenemos otra escolita comunitaria que, bueno, ese otro rato les comento qué resultados ha dado o no ha dado para nuestros hijos. O sea, no experimentamos con el resto de la sociedad, sino con los nuestros mismos. No, para que digan que sobre las ideas hay que cambiarla. No, y no sea que sobre las ideas del resto le obligamos a cambiarla, sino sobre nuestras propias ideas. El segundo hecho que me recuerdo de la escuela es cuando llegamos, llegábamos sin deberes. ¿Por qué llegábamos sin deberes? Porque salíamos a las dos y media del mediodía, ¿no es cierto? Tocaba llegar corriendo a la casa y íbamos a sacar hierba de los cuyes y en la tarde pastar borregos. Claro, no había tiempo para jugar. O de pronto jugábamos en la chacra o estando pastando a los borregos, ¿no? Pero como estábamos jugando, de pronto iba a la chacra del vecino y el vecino cogía el borrego. El borrego hasta que paguemos del daño de la chacra, entonces llegaba a la casa, los papás también. Júete, ¿no? Entonces no había tiempo para jugar. Pero claro, hay que recrear esta relación que ahí sí estoy en cambio de acuerdo, el tema de que los niños tenemos que aprender haciendo. Por eso también aplicamos en la escuelita. No es que tampoco sea vaguería y el juego todo rato, sí, debe haber tiempos, debe haber límites. No, que de eso realmente nos ha servido mucho para poder construirnos como tal. Entonces, como no había tiempo para jugar, aprovechábamos en la noche para jugar. Estando jugando, yo me acuerdo que jugábamos al lado de la tulpa, ¿no? Al lado del fuego, estaban conversando entre muchachos jugando y nos quedábamos dormidos. Claro, nos olvidábamos de los deberes, llegábamos al otro día. ¿Con qué pretexto? Entonces, ahí la... Pero ya como era establecido el sistema de violencia, que no era cuestionado realmente. Entonces ya íbamos preparados, ¿no? Para lo que los profesores hagan. Habían dos señores, Luis. No me acuerdo ahora los apellidos, pero el señor Luis que tenía la barba y el señor Luis que no tenía la barba. ¿Ya? Entonces el señor que no tenía la barba, él era bueno. Entonces, el rato de recreo decía, cojan cinco o diez minutos, tienen que hacer los deberes. Entonces hacíamos los deberes y no nos cueteaban, ¿no? Pero este señor Luis o la señora Elena, llegábamos sin tareas, era la mano adelante, la regla o el cable de luz. ¿No? Entonces ya era como la justificación a esos hechos, ¿no? De que no hicimos, digamos, los deberes. Me acuerdo de otro hecho violento. Nos pasaban a hacer las lecciones en público, ¿no? Estábamos 20, 30 estudiantes, alumnos. Entonces tomaban las lecciones, las famosas lecciones que tocaba aprender de memoria, ¿no? Cualquiera que sea, literatura, matemática, ciencia natural, lo que sea. Pero nos hacían pasar al frente. Si no sabía, quedamos todo el rato parados. Entonces, no podíamos estar ni inventando ni diciendo alguna cosa como para generar crítica, digamos, ¿no es cierto? No podíamos. Teníamos que dar la lección tal y cual como dice, en este caso, el texto. Entonces, en nuestra educación nunca se implementó desde el inicio el sistema de criticidad. Nunca. Entonces éramos memoristas. Por eso, ¿no es cierto?, cuando aprendíamos matemáticas, ¿cómo era? Dos por dos igual a cuatro, tres por... Entonces, era cantado y era memorizado. ¿No? Jodido. Entonces, no podíamos cuestionar esa cuestión porque si decíamos algo malo, la profesora, cero redondo. Pero cuando quedábamos parados allí, el profesor era así, ¿no? Cuando quedaba mirando en el momento que estábamos desprevenidos, cogía el borrador, en ese tiempo había tiza, tiza de yeso, cogía y ¡boom! a los ojos. Y claro, ese rato poníamos, ¿no? O también este otro mecanismo que era muy perverso realmente. Si no llegábamos o de pronto estábamos ahí molestando, si nos vieron copiando los deberes o el examen, no nos dejaban salir al baño. Muchos niños teníamos que orinar ahí sentado en la silla, ¿no? O sea, todo eso me recordaba, hasta ahora recuerdo, pero ahora ya recuerdo como una forma de querer cambiar aquello. Por eso mirando y en las escuelas creo que eso ya ha cambiado, ¿no? Ya está cambiado, pero hay que trabajar otros elementos. Entonces yo salí de la escuela a los 12 años, entré al colegio, en el colegio regularmente había un nivel de violencia, aún todavía. Pero a los 17 años acabé el colegio, a los 16 años yo empecé a cuestionar, ¿por qué se tiene que dar esta situación? Yo empecé a crecer el pelo saliendo de la escuela, porque en la escuela era imposible tener pelo largo. A los 12 años yo empecé a crecer el pelo, entonces había una valoración moral de la gente. Ah, este es mujer, este es de todo, ¿no? Que en este momento estoy tranquilo porque ahí hay una generación de jóvenes, todos estamos creciendo el pelo. Y a partir de leer la historia de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que empecé leyendo el libro de Nicaragua, La Estepa Verde de Omar Cabezas se llamaba. La Estepa Verde de Omar Cabezas. Entonces había ahí como una referencia de lucha, política, y yo no sé por qué leí eso. Creo que es porque encontré en la biblioteca de mi hermano el primer libro, no lo sé. Hasta ahora no me he preguntado por qué leí ese libro, pero me acuerdo con claridad. Entonces ahí decía muchas cosas, ¿no? Llamaba a los jóvenes, cuestionaban a la iglesia. Entonces después ya me interesó leer a Monseñor Leonidas Proaño. No, Monseñor Leonidas Proaño cuestionaba esta situación del poder, estas cosas. No sé, a los 15, 16 años. Bueno, luego fui catequista, tres años. Entonces, claro, yo soy cristiano por, no por tradición, sino cristiano por herencia. Que hay una diferencia abismal, ¿no es cierto? O sea, porque mis padres de mis padres eran católicos. Entonces ellos trasladaron también y por respeto. O sea, si quisiéramos también romper con esta lógica, yo hice en algún momento. Pero claro, eso genera tanta discordia, digamos, ¿no es cierto? Si es que no se cuestiona incluso estas situaciones, de igual la juventud va a quedar abocada a aquello. Entonces hay que hacerlo realmente en el proceso de entendimiento. Para que no sea un cambio brusco, ¿no? Entonces soy cristiano por herencia. Pero claro, en ese tiempo las Pascuas y todo teníamos así, ¿no? Ya nos creíamos Jesucristo. Tan limpios, pulcros. Una cuestión así, ¿no? Que nos íbamos a todas las Pascuas, siempre los rezos o siempre las, ¿cómo se llaman estas cuestiones? Cuando hablaban con el curita para quitar los pecados, ¿cómo se llamaba? Las confesiones. Entonces cuando eran pecados graves nos mandaban 20 veces Ave María, Padre Nuestro y todo eso, ¿no? Entonces éramos como muy, muy creyentes porque mi papá era catequista. Entonces después de tres años, yo iba a ser sacerdote. Me fui al seminario mayor. En el seminario mayor, en esos tres meses que pasé, se dieron cosas medias jodidas. Fuimos a un encuentro ecuménico. Que estaban evangélicos, estaban católicos, protestantes, no me acuerdo quiénes no podían llegar, pero había como una corriente que podían llegar. Entonces ahí empezaron a discutir, en este caso, cuándo habían cambiado la Biblia. Y ahí decían con nombres y apellidos que el Papa tal ha cambiado el artículo tal, no el artículo tal, ¿cómo se llama? El versículo tal, el capítulo tal, en tal momento. Entonces el otro llegaba, ¿no es cierto? Decían, no, eso fue cambiado tal. Entonces digo, oigan, pero están hablando entonces de los cambios de humanos. No me están hablando de que cambios dentro de la Biblia fueron de Dios, como se cree, ¿no? Hasta ahora. Entonces ellos tenían todo un procedimiento de los últimos dos mil años, cuándo fueron cambiando, por qué fueron cambiando, la connotación del poder y todo es aquello. Digo, entonces, estamos hablando de algo que hicieron los humanos. Entonces dije, entonces ya, no voy a ser curita. No, entonces realmente salí de aquello, pero nunca dejé en este caso, nunca desvinculé de la iglesia. Ahí creamos a mis 20 años el movimiento del signo nacional. Signo nacional, yo estaba de presidente desde el 2002 al 2006, más o menos, cuatro años. Estaba de presidente, entonces recorría todo el país con los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Signo, juvenil, ¿no? Entonces, en ese proceso permitió aclarar todo el proceso de la religión, que la religión como institución sirve para controlar a la humanidad. Pero dentro de la religión, si es que nosotros desempolvamos la espiritualidad, en cambio la espiritualidad te permite recrear condiciones de creer en algo, buscar el centro de tu vida, ¿no es cierto? Y sobre eso hacer carne y hueso, la espiritualidad. Entonces ahí dijimos, hay que hacer un sincretismo religioso, no negar lo cristiano, pero tampoco negar lo nuestro, no, la espiritualidad andina. Entonces empezamos haciendo las ceremonias que ahora, de hecho, por eso practico, ¿no? Las ceremonias desde ese tiempo, el saludo al sol, a la luna. Entonces había un cuestionamiento donde los padrecitos decían, pero esto ya es, ya es, este, santería, ya es, ¿cómo decían? ¿Cómo saben llamar esto que estamos adorando fuera de la, fuera de Dios? Entonces siempre nos... Hechicería. Eso como hechicería, una cuestión así. Entonces nosotros decíamos, mire, si es que está Dios, si es que está el sol, la luna, la tierra, la madre agua, si eso creó Dios, de acuerdo a la Biblia, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando, estamos alabando al mismo Dios, ¿cuál es el problema? Entonces empezamos con este cuestionamiento, ¿no? Claro, eso íbamos bien desde la teología de la liberación, que se llamaba, el evangelio inculturado, que le llamábamos también, pero por otro lado, este, la iglesia no quería que se inmiscuyen procesos organizativos, ¿no? Entonces yo empecé siendo un presidente medio, medio rebelde, digamos, ahí dentro de la iglesia, ¿no? Donde dijimos, oiga, tenemos que coordinar las acciones de los jóvenes que estamos dentro de la iglesia, pero también hay que coordinar con las organizaciones madres, la CONAE, la ECUARUNAR y las organizaciones de base. Entonces empezamos a hacer una agenda de la religión, pero también con la agenda de las organizaciones. Entonces ahí empezaron los cuestionamientos, toda esta situación. Bueno, ya en términos de jerarquía, yo llegué a ser el secretario, después de ser presidente del SIGNIA nacional, llegué a ser secretario del Consejo Nacional de Jóvenes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Era delegado también de los pueblos indígenas dentro de la Secretaría Regional del Continente Latinoamericano y también delegado oficial al Encuentro Mundial de los Jóvenes que fue en Alemania. O sea, participé también en este encuentro de dos millones de jóvenes, ¿no? Claro, porque sí teníamos lo nuestro, lo particular, ¿no? Entonces yo me acuerdo, en una plataforma grande que era así, se hizo la ofrenda al Papa, al Papa Benedicto XVI. Entonces yo fui parte de esa ofrenda. Estoy buscando, bueno, en ese tiempo no había, ¿no? El YouTube, las redes sociales, 2004 para ser exacto, que me fui a Alemania. Entonces yo salí tocando, el Cóndor pasa, pero en la iglesia es el Padre Nuestro, ¿no? El Padre Nuestro es en Quena tocando, entonces ofrenda al Papa. Fuimos cinco jóvenes a nivel continental, ¿no? O sea, si llegamos a un nivel, digamos, de participación, si hemos llegado como a estos espacios exclusivos, ¿no? De la iglesia. Entonces cuando eso estaba sucediendo, y yo muy creyente, como dije, ¿no es cierto? Pero cuestionando esta situación, porque tiene que haber que la organización, como decía Monseñor Leonidas Proaño, ¿no? Que tiene que caminar con dos pies, la iglesia y la comunidad. La iglesia, la religión. La religión, la espiritualidad. O sea, que no desvincule. Y ahí empezaron a cuestionarme. O sea, había algunos sacerdotes que decían, no, no, estas ideas no van por aquí. Entonces finalmente para no estar ahí con pleitos, peleas, tuve que retirar, hacerme a un ladito de este proceso, ¿no? Pero sin dejar de, hasta ahora, no hemos dejado de acompañar. Yo recuerdo tan bien, tan lindo, que fueron los espacios de discusión de los jóvenes dentro de la religión, pero nuestra espiritualidad indígena propia, ¿no? Y ahí, a partir del 2006, me vinculé más en cambio a la organización, que en este caso fui dirigente de jóvenes de una organización, de mi organización de segundo grado. Luego fui dirigente de jóvenes de la organización de la que ahora soy presidente. En el 2007 estaba disputando un escaño en la Asamblea Nacional a mis 25 años. Hasta mis 25 años no bebía, ¿no? No tomaba trago, era dedicado a leer, únicamente a leer. Por eso a veces a los jóvenes cuando salíamos a las farras, ¿no? Invitaban un trago, decían, no, yo no puedo, entonces ya no querían llevarse conmigo. Porque decían que soy muy, muy santo, muy, no quería pecar, o cuestiones así, ¿no? O de pronto no quería chicas también. Claro, habían jóvenes que decían, vamos a joder vida, entonces yo decía, no, más bien, otras situaciones, ¿no? Por eso, este, quise ser ahí en términos emocionales, digamos, no era así como alguien que por ahí iba, sino me enamoraba de alguien y me quedaba allí, ¿no? Entonces a mis 25 años disputo el escaño de la Asamblea Nacional, de la constituyente del 2008, que finalmente después fue, ¿no? En ese proceso yo pierdo con seis votos. Si no había otro compañero que vino a hacer la jugada, seguramente yo era de ser el asambleísta constituyente más joven, más joven de todo el Ecuador. Bueno, fui alterno, ¿no? Entonces ahí hasta ahora tengo guardados los afiches, toda esta situación. Fui alterno del asambleísta que después fue con otro partido político, ¿no? Entonces, en esa disputa, claro, ya estaba el tema organizativo, pero empezamos a cuestionar hacia adentro de la organización qué pasaba ya en el ejercicio político, en cambio. En el ejercicio político ya de la representación dentro del Estado. Entonces, en ese proceso fuimos encontrando jóvenes también que estaban dispuestos a este proceso sostener, pero también jóvenes que estaban como contradiciendo, digamos, esas ideas. Ahora, ¿yo por qué llegué a tomar? Que ahora sí bebemos. Y eso los digo con honestidad. Porque de pronto uno podía llevar el mensaje como estaba queriendo, pero en el momento de interlocutar con la realidad de nuestras comunidades, un choque frontal. Cuando llegábamos a pedir el voto, ah, compañero Leonidas, qué joven, no sé qué, no sé cuánto, pero sírvase una copita. Compañero, no puedo, compañero, disculpe. Ah, y así quiere votos. Unito, unito fuimos aprendiendo que en campaña realmente acabé borracho. ¿No? Y de hecho, un poco también yo guardo esta relación. Por eso hemos trabajado bastante lo que es el tema dentro de la tradición, ¿no? Lo que significa realmente el aguardiente o el puro, como se llame, ¿no? La medicina de la humildad, como yo le llamo, ¿no? Que a veces eso me ha permitido también tener y guardar respeto a los mayores. ¿Por qué no están haciendo? Porque están caídos en el vicio, sino porque hay algo que guarda de una relación de respeto, ¿no es cierto? Y en ese proceso, lógicamente, a los jóvenes que ahora también estamos formando, yo lo que digo es que de ley hay que cambiar esa estructura social. Que no va a ser de noche a la mañana, ¿no? Sí, por una celebración, una cuestión está bien, pero cuando eso se ha vuelto, desde el lado cultural, justificar que está bien ser bebedores, ¿no es cierto? Realmente eso no está bien. Entonces, hay que cuestionar, hay que cambiar, pero no va a ser por decreto. Decreto número uno, nadie chuma, eso no va a suceder. Si no hay que trabajar con la nueva generación que de a poco vaya a generar un proceso, ¿no? Y de hecho, esa es la tarea que nos queda pendientes, ¿no? Si no, también quedamos en una idea justificando desde la cultura, ¿no? Pasado esto, estaba en Montecristi, fueron ocho meses, alargaron cuatro meses más, un año y dos meses. Un año completo, luego estaba en la asamblea en Quito. Ya se cuestionaba mucho las formas de llevar la dirigencia. Desde que me acuerdo, desde el 98, no he perdido un solo levantamiento. 98, 99 se dio. Por eso, en Loma de Chasqui, en un video que está del 98, dicen que es del 90, pero es del 98, donde está mi prima. Yo estoy ahí, así chiquitito todavía, ¿no? No, entonces, en el 98 tenía 17 años. Bueno, no tan chiquito, ya estaba grande. Entonces, no hemos perdido ni un solo levantamiento, pero nunca con la pretensión de pronto de tener vocería o querer generar referencias, sino ahí aprendiendo, ¿no? Con los mayores. Entonces, en el 2000, cuando votamos a Yamil Maguad, yo estaba el único uambra que no nos dejaron pasar, bueno, con otro compañero mestizo con el que escribimos el libro. Desde ahí es una relación con este compa Andrés Madrid, ¿no? En el 2000, él también menor de edad, yo también menor de edad. Bueno, faltaba seis meses para cumplir 18 años, no tan poco chiquitos también, ¿no? Entonces, fuimos a la huelga de hambre. Pasamos seis días. Claro, la huelga de hambre, ¿qué era? La huelga de hambre es no comer, pues nosotros pensábamos que era de comer. ¿No? Entonces, luego de ese, realmente ha sido un proceso que me ha gustado mucho leer. Autoformación, lo que de pronto ahora mismo sale en los debates, yo no me acuerdo qué libro está, pero está guardado en la retina, que ese rato sale, ese rato me nace, ese rato contestamos. Porque todo el tiempo hemos revisado la historia, ¿no? Todo el tiempo me gustaba leer mucho a Flores Galindo, ahí habla mucho de la filosofía andina y yo les recomiendo, no sé si estará en internet, pero es un libro, un chanchazo así, ¿no? Donde habla mucho de la recreación simbólica de las fiestas en toda nuestra civilización, ¿no? ¿Cómo se llama este pasaje que morían bailando? Se morían bailando el Tinkunacui, no es Tinkunacui. Bueno, ahora mismo esos conceptos centrales me he ido olvidando ya y me parece importante volver a releerla. ¿Cómo poder recrear a partir de los aprendizajes que eso no van a, de pronto está en la tradición oral? Pero muchas veces hay que recurrir al origen y eso vamos a encontrar en los que escribieron en su debido momento, ¿no? Leer a Guaman Poma de Ayala, Garcilaso de la Vega, que en 1533, por ejemplo, donde estaba bastante cercano a lo que pasaba antes de la conquista de los españoles, que no era conquista, ¿no? Y así, entonces en términos de historia, de tradición, eso realmente ha ayudado a forjar, ¿no? A entender realmente la realidad latinoamericana y a nivel mundial. Me ha gustado también leer mucho de economía, ¿no? Adam Smith era uno de los favoritos que yo leía, el origen de la economía o el padre de la economía actual, digamos, ¿no es cierto? Luego vienen las generaciones siguientes, Keynes, al menos desde el siglo pasado no más, pero la economía anterior, la contemporánea, estaba como discutiendo en el momento que se hizo la separación orgánica, ¿no? No, qué es la economía y qué es, en este caso, la sociología, porque antes se analizaba todo, ¿no? Ahí mismo, dentro de la política, digamos. Por eso ahora se, luego ya leía a Marx, a Lenin y, bueno, a toda la generación, uno de los críticos, del modelo de la sociedad, ahí se hace una separación orgánica. Lo que es la política y lo que es la economía política. ¿Qué es para la sociedad y qué es para este modelo civilizatorio? Entonces, ahí cuando se cuestiona, por ejemplo, ahora se estudia la economía como una forma de administración, el estudio de la administración, distribución o de la creación de la riqueza. Así se llama la economía, ¿no? Actual. Pero eso, si es que no está reflejado en la base social, en la base estructural de la sociedad, lógicamente está como separado. Pareciera que el hacer negocio es una cosa y el luchar es otra cosa, cuando es exactamente lo mismo sobre la vida material, ¿no? Este es un tema que ya ha llevado. Bueno, pasando a aquello, me acuerdo de las marchas 2010 que conocí a mi esposa, caminando, o sea, luchando, conocimos, ¿no? 2012, todas las marchas hemos sostenido los jóvenes. De pronto, a veces éramos 100, a veces éramos 20, a veces éramos 10, ¿no? Entonces hemos estado en las marchas. Y en ese proceso realmente la gente nos ha ido conociendo. No porque hablamos, sino porque hicimos. Por eso en el 2010 salió esta... Hasta ahora gritamos, ¿no? Decimos, ¿cómo se hace la lucha en el Ecuador? Diciendo y haciendo. Diciendo y haciendo, carajo. ¿No? Entonces no es que nos veían hablar. Muchas veces hemos cuestionado a nuestros líderes que a veces solo hablan y rato de los hechos no hacen. ¿No? Y ahí mismo había un cuestionamiento, esto fue en marcha del pangui. Cuando veníamos caminando, de pronto ahí el correísmo nos insultaba mucho. ¿No? Ahora, a punto de chisme, me han hecho correísta, digo, pero ¿desde cuándo acá? Si nosotros fuimos los que cuestionamos siempre la forma de ejercicio del poder dentro del Estado en contra de los pueblos indígenas, ¿no? Y en ese proceso, claro, en Cañar, nosotros quedamos a dormir en la casa comunal, con frío, no había muchas cobijas. Claro, nuestros dirigentes habían ido a dormir en el hotel. Entonces, claro, al siguiente día estaban listas las cámaras del Estado, ¿no? De los noticieros, de los medios de comunicación estatales, principalmente, porque ahí en cambio los privados estaban con nosotros, nos daban cobertura y toda esa cuestión. Entonces, decían, miren, enfocándonos, nosotros que estábamos durmiendo en el piso, sin cobijas, y los dirigentes saliendo a las seis de la mañana del hotel, decían, esta es la realidad. Claro, decíamos, oye, no estamos haciendo lo que estamos diciendo. Entonces, ahí, ratificado, diciendo, haciendo la lucha. El levantamiento 2015, yo pasé en Quito, cuando se dio el 18 de agosto del 2015, se dio esta confrontación, sobre todo con los hermanos Saraguros, ¿no es cierto? Que realmente arrastraron, vilipendiaron, hicieron todo. Nosotros, en cambio, hicimos el levantamiento, estábamos en Quito. Uno de mis compañeros que estaba concentrado en Chasqui perdió la vista. No es la primera vez que compañeros han quedado heridos así, ¿no? Bueno, antes de llegar al 2015, yo en el 2012 soy presidente de mi comunidad, hasta el 2015, tres años. Entonces, hicimos toda la configuración de cómo sostener los 21 derechos colectivos en la comunidad. El derecho al territorio, el derecho a la autodeterminación, el derecho al gobierno comunitario, el derecho a la justicia indígena, la educación intercultural bilingüe. Claro, para establecer todo eso, es un problema para cambiarlo. La gente no cambia de noche a la mañana. Muchas veces toca ahí estar insistiendo con sanciones, con multas, para que la gente entienda cuál debe ser el camino a seguir. De ahí, 2015, todo este tiempo también me permitió estar como en un proceso de asesoría en Lecuarnari, en la Conalle. 2016, 2015 al 2017, más o menos, pasé en la Conalle, en el equipo del compañero dirigente. Entonces, bueno, en octubre de 2016, decidimos disputar la presidencia del movimiento indígena. Entonces, desde allí hasta el enero de este, hasta diciembre de este año 2021, voy a ser presidente. Después de eso, no sé lo que pase. Pero ya en donde nos hemos dado a conocer como voceros principales es en el levantamiento de octubre, pero con toda esta carga histórica que no hemos nacido de noche a la mañana. Y de hecho, cuando los compañeros nos han cuestionado, a nosotros también, cuando dicen, ah, los guambras dirigentes de 15 minutos nos dicen. Los famosos de 15 minutos, yo no sé por qué lo dicen así, pero nosotros hemos dicho, vean, durante todo este tiempo hemos sostenido apegados a los criterios de la gente, de las comunidades, de los dirigentes. Nunca hemos pretendido romper nada. Entonces, por eso mismo, teniendo la posibilidad de ser candidatos, no lo hemos ido, sino estamos aquí, sosteniendo la organización de los pueblos y nacionalidades. Hasta ahí, si no voy a entrar mucho. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Puedes hablar sobre el proceso de la colaboración con otras comunidades indígenas, por ejemplo, de otros países o también comunidades indígenas de la Amazonía que tienen una experiencia diferente de la experiencia andina? ¿Cómo es ese proceso de cómo juntar lo que están pidiendo, juntar las ideas y después para formar un movimiento, para que no sea solo de un lugar o solo con cinco rogas, están rogando algo que solo son importantes para una comunidad? Sí, mira, hay una de las cosas más importantes que Ecuador, desde la perspectiva de los pueblos y nacionalidades indígenas, ha aportado a Latinoamérica, ha aportado a Latinoamérica, es la construcción de la organización comunitaria. Es lo más valioso, que esto también ahora ya han recreado en Bolivia, en otros lados. ¿Qué quiero decir con esto? En el tiempo del Guasipungo, bueno, un poquito yendo más atrás, ¿no? En el tiempo de Tupac Amaro, 1780-83, donde se dio la rebelión, murieron 120 mil indígenas, todo un sometimiento antes, 30 años antes de, más sería, 1830, ¿no? La independencia de Ecuador, 1832, creo que es, ahora mismo no sé precisamente. Bueno, 30, 40 años antes de la independencia, los pueblos indígenas, ¿cómo estábamos siendo sometidos? ¿Cómo era la forma de organización social en ese tiempo? Fue aniquilado. ¿No? Con Tupac Amaro, descuartizado, templado y toda esta cuestión que está en la historia. Pero lo, 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 porque quiero volver desde como una secuencia histórica. Los que sobraron, llevaron a España para, este, civilizarlas. Así dice la carta del tío de Tupac Amaro, que entregó a Simón Bolívar, ya en el tiempo de la independencia, en 1812. Justamente cuando ya se dieron las primeras repúblicas, el tío abuelito vino desde España, le entregó la, la carta de Tupac Amaro, que había la posibilidad de crear un pacto entre los pueblos indígenas y con las nuevas, con las nuevas repúblicas. Esa carta hasta ahora no aparece, está solo únicamente, este libro, no me acuerdo en, este, donde leí. Permítame, una, un poquito de agua. Eso no sucedió. O sea, lo que estaba diciendo Tupac Amaro al momento de pasar a las repúblicas, que respeten la forma de organización social de los pueblos originarios. Entonces, ahí ya se, ya se habla en esos primeros escritos, dentro de lo que ahora conocemos el estado moderno, se hablaba ya de los ayus, de los hatunayus, de los marcas, calamarcas, los suyos, el Tahuantinsuyo, el gran aviayala. O sea, ya había una estructura social en ese momento que lo único que pedía es que eso sea respetado. Que no se han dado. Bueno, ahora se llama, este, la autodeterminación de los territorios, ¿no? Entonces, un poco más, más complejo, digamos. Esta situación no da, pasa al, al tiempo de la república, ¿no es cierto? Cambian de dueños, eran mucho más jodidos con los pueblos indígenas. 1944, voy a pasar rapidísimo nomás, bueno, 1995, 1895, con Eloy Alfaro, cuando empieza todo el proceso de la revolución liberal, como les llaman, ¿no es cierto? Los pueblos indígenas ya eran considerados, por lo menos, para que puedan educar hombres. Porque las mujeres recién reconocieron en la constitución de 1963-64. Eso está escrito, si mal me acuerdo, en el artículo 5 de la ley de ese tiempo, donde reconocen, en este caso, que las mujeres pueden acceder a la educación. Pero antes de eso, ¿qué había pasado? En el continente estaba abocado en 1905 a 1917, se estaba dando la revolución a nivel mundial, la revolución rusa. Sería bueno también que peguen una ojeadita allí. El 25 de octubre de 1917 se da la gran revolución a nivel de la URSS, ¿no es cierto? De ahí vino toda la carga para que se dé la primera a la segunda guerra mundial. Como había este fenómeno mundial, en el Ecuador, ¿qué estaba pasando? Entonces tenía presiones de todo el mundo. Por un lado, la presión del capitalismo, liderada por Hitler, ¿no es cierto? Millones de seres humanos. Y por otro lado, presionado por la URSS, en esta idea del comunismo, del socialismo global. Esto lo que sucedió es que en los pueblos empiecen a discutir cuál de los dos modelos tiene que servir para nuestros pueblos y empiece a generar un movimiento a nivel continental. 1925-32, por eso a mí un poco me atacan también diciendo, yo he leído mucho a Mariátegui. Mariátegui es peruano, descendencia indígena, pero reconocen como mestizo. No, ahora al menos los hijos. Hace rato estaba hablando un nieto, no reconocía nada que es indígena, nada de eso. Él reivindicaba otras cuestiones. Decía estar revolcando el taita Mariátegui en la tumba. Bueno, cuando empieza este proceso, él reivindica lo que dejó Tupagamaro, la forma de organización de las comunidades indígenas. Bueno, en ese momento ya empezaron a discutir si eran indios, originarios, bueno, indígenas un poco más adelante. Pasa esa situación, escriben ensayos realmente que eso empieza a generar un cuestionamiento en todo el continente. En 1932 o 33 creo que fallece Mariátegui y cogen como la posta, en este caso, en la izquierda del Perú y empiezan a reproducir ensayos en todo el continente. Quienes reivindicaron en 1964 cuando se estaba discutiendo la reforma agraria en todo el continente es México. Cuando esto está sucediendo en el mundo, Dolores Cacuango y Cháenzito Amaguaña en 1944 empiezan a crear en la consecución lo que estábamos discutiendo desde Tupagamaro. Dicen, oiga, pero ¿qué es lo que pasa? Hay que organizar a los indios, a los cholos, a los negros, así dice en una de las frases célebres, como una sola mazorca de maíz. Entonces, empiece un proceso realmente de disputa con la república, la república del Ecuador. Entonces, hay tres cuestiones fundamentales en la agenda de Dolores Cacuango y toda la generación. Educación para los indios, tierra para los indios y dignidad para los indios. Dignidad sobre todo era cuando vos ibas a un centro urbano, ibas donde un juez, ibas donde un abogado, tenías que sacar el sombrero, besar la mano del abogado, del juez y ahí entras, inclinando la cabeza. Entonces decía, coño, ¿cómo es que esto sea digno? ¿Cómo es que esto sea realmente una dignidad para la sociedad? No estamos de acuerdo y empieza una lucha. ¿Te imaginas 1944 hasta 1990 son más de 50 años? 54 años para ser exactos, ¿no es cierto? Se da este quiebre histórico. La última etapa, en este caso, del famoso huasipungo. El huasipungo como mecanismo de dominio a los pueblos indígenas, esto estaba instalado desde el tiempo de la república. Lo que a nivel mundial estaban discutiendo, ¿no es cierto? Si estábamos o no estábamos en el periodo del feudalismo. O sea, en Europa, aquí mismo, que se dieron el periodo del feudalismo, en el Ecuador se llamó el famoso huasipungo. Entonces, los huasipungueros, el dueño de la casa, el dueño de la casa que está en la puerta de los hacendados, ¿no es cierto? Por el derecho de vivir en ese pedazo de tierra, estabas obligados a trabajar para el patrón. Y además de trabajar para el patrón, de tu pedazo de tierra estabas obligado a dar el 10%, los famosos diezmos, ¿no? A la iglesia y a los mayordomos. Entonces, por eso ahí se divide en cuatro, como cuatro clases sociales para los pueblos indígenas. Entonces, había los huasipungueros, que eran los que eran, en este caso, el propietario era el hacendado. Estaban los llanaperos, que no tenían condición de propietario de los huasipungueros. Eran así como botaditos. Entonces, pasaban de un lado a otro lado o eran trabajadores de mismos indígenas o de los mismos huasipungueros. Estaban los partidarios, que en este caso tenían la condición de los indígenas, que tenían un poquito más de plata. Entonces, llegaban a un acuerdo, ¿no? Hagamos partidario carbón, hagamos partidario papas o lo que sea. Y los famosos indios libres. A partir del establecimiento de estas cuatro categorías, los indios libres gozaban, en cambio, lo que en Europa les llamaban los burgos, ¿no? Los burgos eran los centros de la ciudad donde todos los liberados iban a hacer algún negocio. Y ese negocio vendían a los dueños de las haciendas. Lo mismito acá en el Ecuador. Por eso aparece... ¡Wow! Por eso aquí aparecen, ¿no es cierto?, este... De pronto indígenas acentuados en las parroquias. Ellos hacían zapatos, hacían cualquier cosa. Y esto vendían a los hacendados. Entonces, los indios libres eran los que trabajaban para el resto. Medio jodido, ¿cómo sería, no? Pero los indios libres, de alguna manera, tenían ya la dignidad. Pero los huasipungueros, los llanaperos, los partidarios estaban sometidos. Y Dolores Cacuango está en este proceso. Y ella también, no es que luchó cuando está mayorcita, ahora vemos la foto de la mayorcita, ¿no? Ella empezó a luchar a los 12 años. ¿No? Su mayor nivel de lucha fue a los 20, 22 años. En ese tiempo, a Dolores Cacuango, el tránsito a Maguaña, se dice que ha caminado a Quito 89 veces. De esos, 19 veces, pie descalzo. De Cayambia a Quito. Cayambia a Quito, la lucha por la tierra. 1994 se da la primera organización indígena, social, reconocido dentro del Estado y reconocido, en este caso, por los hermanos ciudadanos, mestizos, ¿no es cierto? Claro, era la Federación Ecuatoriana de Indios. Que, claro, había complicaciones, no reconocían como tal, pero dentro de ya la República, ¿no? 1959 se da un fenómeno con Cuba, ¿no es cierto? La Revolución Cubana. Entonces, como estaban preocupados todos los ricos, los realmente, los que tienen el poder realmente existente en ese tiempo, dicen, señores, hay que distribuir la tierra. Es gracias a la lucha de Cuba la que obligó, en este caso, desaparecer el sistema de huasipungos. Por eso se da la primera reforma agraria en 1963, ¿no? En el Ecuador. O sea, cuatro años después de la Revolución Cubana, porque si es que no daban tierra a los indígenas, seguramente acababa todo el sistema de haciendas y los hacendados o los ricos no querían perder el poder. Entonces, dicen, las mejores tierras, el artículo 63 de esta ley, dice que las tierras que tienen pendientes hasta el 5%, eso quedará en propiedad de los hacendados. Por eso sí vamos a ver en el Ecuador, Cuenca, la Tacunga, ¿en dónde están concentradas las haciendas? En los valles. Y la tierra del páramo, la tierra de las lomas, eso entregaron, en este caso, a los indígenas, para que ya no jodan. 50 años de paquete tecnológico que empezaron ya, lógicamente, a importar los paquetes tecnológicos, hemos degradado 50 años la tierra y ahora, otra vez, sigue siendo el problema de la tierra, hay que disputarla con los compañeros. 1974, la segunda reforma agraria, en 1990, ¿no es cierto?, se da, en este caso, el primer levantamiento indígena. ¿Por qué quería esto remarcar? En 1973, nace la famosa Ecuarrunari, después de más de 60 años, ¿no?, que era la FEI, 50 años, más de 50 años, se da la FEI. ¿Cuál es el problema con la Ecuarrunari? La Ecuarrunari nace con los primeros núcleos de organización social con identidad. Ya no era un sindicato, la FEI era tipo sindicato, era como un sindicato de trabajadores. En cambio, aquí la Ecuarrunari nace con una identidad cultural indígena propia, Rikcharimu y Hatarishun, ¿no?, con esa consigna nacieron. 1986, se nace, se da la gran confederación de pueblos y nacionalidades, que ahora es conocido como la Conaye, en ese tiempo se llamaba la Conagni, ¿no? Se da la Conaye y con esa fuerza organizativa vamos al levantamiento de 1990. 92, la lucha por los territorios indígenas en la Amazonía, ya hemos logrado legalizar territorios de cada nacionalidad, ahora se llaman nacionalidades, ¿no es cierto? En el 98 se hace el reconocimiento de la primera constitución que reconoce los derechos culturales de los pueblos indígenas. Ahí se empieza a discutir el estado plurinacional, que no más reconocería cuál es la diferencia entre una etnia u otra etnia. En el 2008 se reconoce legalmente, 2007, se reconoce legalmente lo que tú habías preguntado. ¿Por qué pongo esto? Porque es toda una tradición de lucha para que hayamos llegado en este momento a decir que somos 18 pueblos de la nacionalidad quichua y que somos 14 nacionalidades de los pueblos indígenas en el Ecuador. Te puedes imaginar, ese es el sistema de gobierno, el sistema de organización social que ha sido enormemente un aporte para todo el continente latinoamericano. Ahorita la Gran Conayi conforma de 53 organizaciones de base que deciden sobre la política nacional. De estas 53 organizaciones nos reconocemos 18 pueblos, 14 nacionalidades, que serían 32 entre pueblos y nacionalidades. Esa es la fuerza, ese es el espíritu milenario, digamos, ¿no es cierto? Es una tradición que ha permitido reconocernos con la diversidad que somos, ¿no? Y por ahora está reconocido en la Constitución, tenemos también los 21 derechos colectivos. Bueno, lo que venga ahora es luchar para que se pragmatice todos esos derechos. No sé si te contesté. Muy bien. Este libro, como había dicho, es un libro orgánico. Es un libro, es un objeto de estudio. Es un libro orgánico. Tiene inicio y tiene fin. No es únicamente una recopilación, ¿ya? Aquí teorizamos. Por eso aquí vamos a encontrar un montón de conceptos, que algunos de ellos son nuevos, son nuestros, que ponemos a debate, ¿no? En el primer capítulo nosotros explicamos teóricamente, académicamente, por qué se dio el levantamiento de octubre. Por eso ponemos el nombre estallido, que no fue un levantamiento, no fue una paralización, no fue un paro, ¿no? Si no hemos configurado, fue un estallido social. ¿Por qué? Entonces, las condiciones objetivas para que se diera para el levantamiento de octubre se dan por dos situaciones. Uno, un antecedente, bueno, este hacemos una recopilación del último año nomás. Se dieron como 20 eventos antes del levantamiento de octubre, antes del estallido de octubre. Problemas por el agua, problemas bajo precio de la leche, problema bajo precio de las papas, problema de los jubilados, problema de Piatúa, que estaban privatizando una garganta principal de un río milenario, más de 20 eventos. Que aquí la detallamos uno por uno, fecha por fecha, para que entienda la gente que lee. Porque si no dicen, ah, ha habido el levantamiento de octubre y creen que nació así nomás, por sí. No, porque había un antecedente histórico. Ahí ponemos como categoría política. ¿Qué nomás sucedió? Bajo de la categoría política ponemos la infraestructura económica. ¿Por qué se dieron esos eventos? La infraestructura política sería, no es cierto, lo que sucedió aquello. Y la estructura económica es la que decide sobre la vida política social de un país. Entonces, aquí analizamos y decimos, muy bien, en términos económicos, ¿qué pasó? El problema es que la gente perdió el poder adquisitivo. O sea, la gente no tenía plata para seguir comprando. Y seguían viniendo más condiciones, ¿no es cierto? Recoste presupuestario, recoste laboral. Y estando en ese problema que no estaba resuelto, el gobierno nacional, él reduce un problema de la estructura económica social del país como categoría económica y política, reduce un problema fiscal. ¿Cuál es ese problema fiscal? Dice, señores, ¿saben qué? Aquí ha habido, este, hay contrabando. Sí, efectivamente, hay contrabando del combustible. ¿Cuánto significa, en términos reales, el 6% de la producción nacional? O sea, por un problema de 6% voy a dejar en juego el 94% de donde se ociene la sociedad. Esa fue la primera pregunta que hicimos. Está en el libro. ¿Ya? Entonces decimos, mira, ¿cómo es que un problema económico que empezó a profundizarse más en el 2014, esa crisis empiezan a paliar con créditos de China, créditos de Goldman Sachs, creo que se llama, donde fueron a entregar oro y cogieron la plata. Luego, este, ya con Estados Unidos, o sea, la plata estaban cogiendo de todo lado para sostener el problema del Ecuador. Eso, lógicamente, lleva a otro problema. Nos quedamos endeudados. No podemos pagar. ¿Por qué esos recursos no estaban siendo invertidos en el aparato productivo nacional? ¿Ya? A eso les llamamos economía keynesiana. O sea, por un lado, la economía keynesiana es que tiene que el Estado cobrar a los empresarios y con esa plata seguir haciendo planes de desarrollo. Por otro lado, en cambio, a partir del 2014, ¿dónde se siente mayor crisis en el sector productivo? Pero, en cambio, los ricos empiezan a decir, ¿sabe qué? Ese modelo no funciona. Por eso cuestionan a Correa, cuestionan a todos los siglos XXI, que nosotros también aquí hacemos una valoración política, criticando. Entonces dicen, no, no, hay que liberar la economía, dicen, que no nos controle el Estado. Entonces ellos piden la economía neoliberal, que se libere todo, no controle el Estado, sino que sea el mercado el que regule. Si me voy a vender papas, si es que no hay papas, entonces sube a 20 dólares. Si me voy al mercado, hay bastante papas, llega a 2 dólares. No hay regulación del Estado que diga, ¿sabe qué? Los agricultores tienen derecho a, por lo menos, recaudar, en este caso, los costos de sustentación. No lo existe. En ese problema, estando estructuralmente, ¿no es cierto?, la economía está en crisis, el gobierno reduce un problema fiscal. Y dice, el problema es del subsidio a los combustibles. Que por el problema, el subsidio a los combustibles llega a decir hasta torpezas como que va a joder la dolarización. ¿Se acordarán? Por eso yo había sacado de mentiroso en el momento que estábamos en la mesa de diálogo. Bueno, no me dieron realmente mucho tiempo para poder un poco debatir en estos niveles. Cuando demostramos que 1.400 millones de dólares, que significaba en el momento de eliminar los subsidios, divides para el un año, salía 220 millones más o menos por año, por mes. ¿Y cuánto mueve la plata en el Ecuador en el día a día las transacciones de los dólares? En ese momento estaba 63 mil millones de dólares. ¿Cómo es que me vienes a hablar de 200 millones de dólares cuando tienes moviendo 63 mil millones de dólares? Entonces decimos, oiga, pero están mintiendo ustedes que por 200 millones va a desdolarizar el país. Es una mentira. Y económicamente le estamos demostrando, científicamente le estamos demostrando que están mintiéndonos. Entonces en el primer capítulo lo que logramos es hacer un análisis de la categoría política social que pasó desde octubre hasta años anteriores y en términos de estructura económica, por qué el Ecuador está en crisis. Esa es la primera parte. En la segunda parte detallamos ya el evento que se dio en el levantamiento, en cuatro momentos. ¿Qué pasó en los primeros días? En los segundo, tercer día, de cuarto a sexto día, ¿qué pasó? Y hasta llegar al día que hicimos el diálogo con el gobierno nacional. ¿Qué exactamente? Porque algunos han salido a decir, ah, pero estos indígenas se vendieron, traicionaron al pueblo, no votaron a Moreno. Nosotros analizamos por qué no cayó Moreno, objetivamente. Porque teníamos un aparato militar que estaba dispuesto a matarnos al que enfrenta. El poder estaba monolíticamente unido. Eso le decimos, no era posible. Si queríamos votar al gobierno significaba más muertes, posiblemente cientos o miles. ¿Estaban dispuestos a aquello? Entonces, ahí nosotros le damos objetivamente respuestas. Y el tercer capítulo, los aprendizajes. ¿Qué tenemos, qué aprendimos de octubre y qué debemos hacer en adelante? Entonces, por eso es un libro orgánico que sometemos a la discusión teórica de académicos. Algunos académicos que son keynesianos como este Pablo... No, el ecuatoriano es... Bueno, ahora mismo no me acuerdo. Dice, oiga, pero ustedes están siendo malvados con el keynesiano. Decimos, mira, estamos analizando objetivamente. No estamos analizando moralmente. Si es que yo te analizo objetivamente, entonces digo lo que es, pues, no es cierto. Pero si yo analizo moralmente, le digo, no, no, no le puedo hacer daño a él o a ella. Entonces, cubrimos para no hacer daño. Entonces, la academia lo que hace desde la neutralidad es hacer eso. No dañar, no topar, no cuestionar. Nosotros decimos, esto es lo que realmente está pasando. Entonces, por eso algunos se sienten como aludidos, pero sin embargo elevamos a un debate. Entonces, eso sería como en resumen del resumen del resumen, que más bien hay una sistematización hemerográfica de 25 fotógrafos, ¿no? Hay como 42 fotografías, que en este caso no es fotografías muertas o crudas. No, realmente se puede mirar y se puede ir contrastando, digamos, lo que se mira y lo que se lee. Entonces, es medio interesante, así que les invito. ¿Continuando? Sí, exactamente. ¿Alguna pregunta más? Así que a su edad yo ya estaba leyendo muchos libros, ¿no? A veces nos enamoramos tanto que nos olvidamos de la vida, así que... Enamórense de la vida también. Mayeli quería un día, me estaba hablando hablando y me dijo que también quiere trabajar en Ecuador con niños necesitados, ¿verdad? Explícate un poquito para que... No, solo ahorita yo soy reina del comité aquí en Queens, no sé si les conoce, pero entonces nosotros hacemos bastantes proyectos, entonces estábamos planeando hacer algo en Ecuador también para nuestra comunidad. Qué bueno, felicitaciones, más bien si es que podemos coordinar ahí, todo lo que tengamos que hacer. Sí, estimados compañeros. Bueno, si no hay más preguntas, espero que... De verdad no he hablado tanto así, sería importante que me ayuden cruzando esta grabación ya. Sí, claro que sí. De propósito también voy a traer a jóvenes porque quiero como que ellos también se motiven, motiven a hacer cosas diferentes porque hay muchachos que nacen en España, ya venían de Ecuador, ya es papá cotriano y mamá hondureña y también vino de Ecuador, pero vivió todo el tiempo aquí. Entonces yo pienso que cada quien... Todo una mezcla. Cada quien tiene una historia diferente de vida, o sea... Entonces, escuchar tu historia también es como compartir todo, o sea, tal vez nace algo para... Claro. Para el futuro, ¿no? Porque yo creo que ellos son ahora y presente y también va a ser en el futuro. No sé si algún día yo pienso que usted va a ser presidente y yo pienso, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajaría con los jóvenes? Eso también yo quiero que usted lleve la experiencia de ellos para Ecuador, porque es diferente a los jóvenes de Ecuador que a los jóvenes de acá. Claro, claro. Aquí nacen como mayor parte de cosas, o sea, ellos todos tienen zapatos, ropa, mucha ropa, todo. Entonces, a veces en los países tenemos solo un par de zapatos, cada año los compraban, ¿verdad? Exactamente. Y yo mismo, yo llevo un par de zapatos y aguanta nomás un año. Con él mismo toca estar y rebe tuneando nomás. Esa experiencia quería que usted se lleve, va, lleve de los chicos de aquí de Estados Unidos. Y también ellos tienen su experiencia de usted, de su vida en Ecuador. Sí, yo para cerrar diría tres cosas a ustedes. Primero, 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 hay que ser sensibles con la vida. Sensibles. Cuando adquieran la sensibilidad van a entender el dolor de otros. Entonces, cuando vayan a Ecuador, a veces los turistas, hay alguna gente que va de turismo, se sensibiliza y a veces quedan, hasta deciden quedar. O a veces he visto algunos compañeros, algunos de aquí, ¿no? De Norteamérica, gringos, llamémosle así. No sé cómo se dice, porque es medio agresivo también esto, ¿no? ¿No? ¿Ah? Americanos, americanos, ¿no? Una señora, una señora que llegó, realmente había tenido cinco propiedades acá. Alguien estaba conversando aquí mismo, ¿no? Y después decide quedarse en Ecuador, vende una propiedad, vende otra propiedad, tres propiedades para sostener una escuelita en el Ecuador. Se fue de turista y después se sensibilizó con una realidad. Así que yo les pido es que, siendo jóvenes, hay que ser altamente sensibles. ¿Ya? Segundo tema. A veces se llama la lucha. Ustedes pueden llamar como quieran. Pero si queremos cambiar la sociedad, la humanidad, nuestra realidad, hay que hacerlo para toda la vida. No es un momentito nomás. Por eso cuando hablamos de Dolores o de otros compañeros, a veces pensamos que solo fue en la juventud. No, ellos lucharon hasta morir. Entonces, esa es una partecita media jodida. Porque hay algunos, alguna gente, ¿no? Que llega a tener un status quo en la sociedad. Entonces dice, este es mi momento. Entonces, robo, acomodo y ya. Ahora, después, aunque metan a la cárcel, sale cinco años y a gozar de la vida. No, esto es para toda la vida. Yo, al menos, si me preguntan, que en este momento tengo 38 años, he de cambiar muriendo. Pero he de cambiar para ser polvo de estrella. Nada más, ¿no? Y por eso a mi esposa, a mis hijos, a mis... Incluso a mi comunidad, a mis compañeros les digo, vean. Si de pronto en este proceso nos llegan a matar, nos llegan a lo que sea, un accidente inducido, lo que sea, no culpen a la organización. Porque ya he vivido ya con esa situación. A veces es un dirigente, entonces dice, es culpa de la comunidad porque ellos hicieron que sea dirigente y empiezan a cuestionar. Y la gente después ya no quiere ser dirigentes porque puede pasar algo. Yo, en cambio, digo, miren, si me pasa algo, nunca cuestionen a nadie, ni siquiera a mi familia. Simplemente es parte de la vida, ¿no? Y en esa parte de la vida, de todo vamos a encontrar. Y la tercera cuestión, la más importante. Si no hacemos ahora, no cuestionen en diez años. Por Dios, por Dios, Alemania se preguntó después de diez años de Hitler, de todo el genocidio que generó en Europa, Alemania se preguntó, ¿qué hicimos los últimos diez años para en este momento ser una referencia de lo peor, del holocausto a nivel mundial? Entonces los jóvenes contestaron, hicimos lo que no lograron cambiar los viejos, esas viejas políticas, esas viejas formas de mirar el mundo. Dominio. O sea, lo que era Hitler es de, por la vía democrática, únicamente obligar a la sociedad, el prototipo de la sociedad que pensaba que era la que tenía que emerger en Europa. Entonces, para preguntar en diez años, ¿qué hicimos? Entonces, ustedes están en este tiempo, cuando llegan a tener treinta años, decir, esto, esto, esto hicimos, ¿ha mejorado o no ha mejorado la educación? ¿ha mejorado o no ha mejorado la sociedad? Si somos parte de esto mismo, entonces no cuestionemos. ¿No? Por eso también a veces cuando en el Ecuador se dice, chuta, no vale educación, no vale esto, no vale esto, no vale esto. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo los diez años atrás? Hay que preguntar, uno tiene que cuestionar. Así que con estas tres cuestiones yo les invito a que de verdad sigan cultivando su juventud sin perder el horizonte de encontrar el centro. El encontrar el centro les va a dar la posibilidad de que quieran vivir, quieran mover, ¿no? El centro de la vida. ¿Cuál es ese centro de la vida? Encuentrenlo, porque yo posiblemente no les puedo dar la respuesta. Cada uno, cada uno encuentra el sentido de la vida, el centro de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias por la charla. Excelente. Gracias, hermano. ¿Puedo poner una foto de todos? ¿Bien? Y ahí podemos hacer una musiquita, pues. Por esa musiquita, ¿no? Sí, eso mejor. Tenemos ya 15 minutos. Y viene el segundo por las 7. ¿Qué horas en este momento? Ah, 45. Ah, ya. Ya. Ya, muy bien. ¿Qué canción más o menos le gustaría? Movimiento indígena, Dalí, ¿ya? Esto se toca parado. Un, dos, tres, va. Siempre son los mismos dirigiendo el país. Un cambio de aire fluyecerá el jardín. Si quieres que los sueños se hagan realidad. Despierta y únete a la solución. Siembra, canta, ¿dónde está? Movimiento indígena por la dignidad. El pueblo que lucha contra la corrupción. Cuida el patrimonio que me ha dejado el sol. Siempre son los mismos dirigiendo el país. Un cambio de aire fluyecerá el jardín. Si quieres que los sueños se hagan realidad. Despierta y únete a la solución. Siembra, canta, ¿dónde estás? Movimiento indígena por la dignidad. El pueblo que lucha contra la explotación. Cuida el patrimonio que me ha dejado el sol. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir, pudo cambiar, en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir, pudo cambiar, en un jardín. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!